Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de plantas medicinales, entre ellas, bueno, plantas que nos ayuden a mejorar, pues, estos síntomas que nos da por el estrés, por algún padecimiento cardiovascular, que bueno, pues nos lleva a bastantes síntomas y también padecimientos. Entonces, pues vamos a encontrar plantas que nos van a ayudar a regular todas esas funciones cardiovasculares. Y bueno, pues les voy a estar hablando el día de hoy de la pata de cabra. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a estar viendo que muchas de las veces, pues, el estrés hace que, bueno, pues nosotros segreguemos, pues, hormonas más de lo normal, entre ellas el cortisol o también la adrenalina, que bueno, pues nos manda también, pues, señales al hipotálamo. Y bueno, pues esto hace que tengamos, pues, funciones incorrectas en nuestro organismo. Entonces, todo esto va a hacer que tengamos enfermedades. Entre ellas, pues vamos a ver que el sistema inmunológico, pues, empieza a bajar. Somos más susceptibles todavía a tener enfermedades infecciosas. Y bueno, pues usted ha experimentado que llega a tener, pues, un dolor de cabeza después de que se haya tenido, pues, un estrés prolongado, después de que haya tenido a lo mejor una entrevista de trabajo, un examen o algún problema que ya se haya tenido y que, bueno, pues esto le haya generado, pues, estrés. Entonces, todo esto hace que nuestro organismo, pues, empiece a tener, pues, muchos síntomas y también enfermedades. Hay personas que de inmediatamente sienten el dolor en el estómago, llegan a tener todas esas reacciones como diarrea, estreñimiento. Y bueno, pues esto conlleva también a otro tipo de afecciones. Si siempre vamos a tener estreñimiento, pues vamos a tener infecciones también en el sistema digestivo. Vamos a tener, pues, toxinas en la sangre. Y esto, pues, no nos va a ayudar para nada en cuanto a la memoria. ¿Por qué empezamos a tener dolor de cabeza? Primeramente, por esa infección que ya se va generando en la sangre. Bueno, más que infección, bueno, pues, una intoxicación en el cuerpo. Esto hace que no tengamos buena oxigenación en el cerebro. Y por lo tanto, pues, la memoria, pues, no es tan óptima como deba de ser. Y entre ellas, bueno, pues, hay personas que llegan a tener síntomas cada vez más crónicas, como la presión arterial alta. Vamos a empezar a sentir taquicardia. Vamos a tener también, pues, la presión arterial elevada. Y bueno, pues, todo esto por el estrés que ya se generó esta tensión. Para esto, bueno, pues, hay personas que se les logra quitar después de que hayan pasado, después de ese tipo de afecciones, ¿verdad? Y ya cuando llega a pasar, bueno, pues, ya están como si nada. Pero hay personas que por el sobrepeso o porque ya afectó en cuanto al metabolismo, pues, esto hace que también, pues, el organismo, pues, ya haya generado, pues, enfermedades, entre ellas enfermedades metabólicas. Vamos a ver entre ellas, pues, la obesidad. Todo esto va pasando porque, bueno, pues, el mismo estrés que ya se está generando, otros síntomas como la ansiedad, esto va a hacer que, bueno, pues, coman más de la cuenta. Esa es una. Otra, pues, va a afectar también en cuanto a la glucosa, ¿no? Se está sintetizando como deba de ser, por lo tanto, pues, se tiene afecciones ya en el páncreas. Por eso, bueno, pues, en todas esas personas, pues, llegan a generar también enfermedades como una diabetes y al mismo tiempo también obesidad. Si ya se tiene, bueno, pues, las enfermedades cardiovasculares, pues, van a estar presentes. Entre ellas enfermedades como la presión arterial alta, también hasta quicardias. También, pues, ustedes han escuchado de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? No es tanto de que se escuche tan aterrador o que cuando les digan que ya tienen una insuficiencia cardíaca, pues, ya sientan que el mismo órgano, pues, ya no está funcionando correctamente, en este caso el corazón. Bueno, sí, precisamente nos ha detenido, pero sigue funcionando. Pero, ¿qué pasa? Empieza a retener líquidos, empezamos a retener sal también al mismo tiempo y esto hace que, bueno, pues, se haya líquido en este órgano. Por eso hablamos de que hay una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues, vamos a empezar a tener problemas ya con los riñones. Vamos a empezar a retener líquidos. Y, bueno, este tipo de afectaciones, pues, ya son crónicas, gracias al estrés que también en muchas de las veces ya se originó. Y, bueno, pues, esto es un factor porque también, pues, vamos a incluir que esa persona, pues, haya tenido una mala alimentación durante toda su vida. Entonces, ya se generaron ya afecciones ya del metabolismo junto con lo que ya está teniendo ya hoy en día, ¿verdad? Que es la presión arterial alta o la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, para eso, pues, vamos a utilizar plantas que nos ayuden a regular todas esas funciones, que no nos afecten para nada. Hay medicamentos que, bueno, pues, son efectivos para atender tanto afecciones del hígado, del corazón o, en este caso, también los riñones, pero también se tienen todos estos efectos secundarios. Con las plantas, pues, no vamos a tener nada de estos síntomas. Al contrario, vamos a ayudar a regularla y a tener el padecimiento como deba de ser. En este caso, bueno, pues, vamos a estar viendo que esta planta, que es pata de cabra, es una de las plantas especialmente que van a ayudar a atender al corazón. Vamos a ayudar a evitar la retención de líquidos. Vamos a ayudar también a mejorar la arritmia cardíaca y, en este caso, la función del corazón. Y, bueno, para esto, pues, lo podemos tomar tres veces al día y vamos a ver cómo nos va a ayudar bastante para estas afecciones del corazón. Bueno, amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Bueno, amigos, bueno, pues, ya regresamos. Estamos viendo de esta planta, pata de cabra, que, bueno, pues, nos vamos a utilizarlo para todas estas afecciones cardiovasculares. Ya estábamos viendo que hay varias, ¿no? Entre ellas la presión arterial alta, la arritmia cardíaca y, bueno, pues, también podemos utilizarlo cuando se tiene bradicardia. Esto es cuando tenemos este ritmo cardíaco que es muy bajo. Cuando hablamos de un ataque cardíaco es cuando está muy alto en cuanto al ritmo cardíaco. Entonces, vamos a ocupar plantas que ayuden a regular esas funciones, pero que no nos afecte a los riñones. Porque, bueno, cuando se da un tratamiento ya de la medicina ortodoxa en este tipo de padecimientos, bueno, pues, empleamos también, emplean medicamentos diuréticos. ¿Qué va a pasar? Pues, la persona siempre tiene la boca seca, empiezan a tener dolor en los riñones porque estamos afectando también parte de ello. Y, bueno, pues, estos son los síntomas que se puede dar a manera, verdad, de que, bueno, pues, les afecta en su organismo. Pero, pues, si utilizamos esta planta pata de cabra, pues, nos va a ayudar a todas esas funciones, pero sin efectos secundarios que podemos emplearlo para en ese tipo de casos. Ahora, cuando se tiene estrés, depresión también, bueno, son síntomas que se conlleva eso mismo. Bueno, pues, también llegamos a tener, pues, muchas otras afectaciones en nuestro organismo. Primeramente, también se ve afectada la circulación. Se ha dado cuenta que después de que tiene estrés, de que haya tenido una tensión también de este tipo de casos, y, bueno, pues, ha tenido también mala circulación. Cuando usted se acuesta, empieza a tener, pues, este hormigueo en las piernas. Muchas de las veces es por la mala circulación. O cuando se tiene ya una tensión muy alta, ese estrés, pues, también afecta en cuanto a las vitaminas ya del cuerpo. Cuando estamos muy acelerados, quemamos, por así decirlo, o agotamos todas las vitaminas de nuestro organismo, todo el complejo B, y esto hace que también nosotros nos sientamos. Siempre, pues, fatigados, deprimidos, no tenemos todos esos aminoácidos en buenas condiciones. Y, bueno, pues, nos afecta bastante nuestro estado de ánimo. Sobre todo a usted que, bueno, pues, llega a dormir, supuestamente, pero no descansa, porque, bueno, todos dormimos, pero no todos descansamos. Esto hace que al siguiente día, bueno, pues, nos levantemos cada vez más cansados, de malas, no queremos hacer nada, todo nos da flojera. Y, bueno, esto parte es también porque no comemos bien, pero parte también porque no descansamos como deba de ser. Entonces, es muy importante que llevemos una alimentación balanceada, llevemos tratamientos también para podernos relajar, que quitemos toda esa ansiedad, para que todo ese estrés, pues, todo el mundo lo experimenta, porque esto también, pues, es una reacción en nuestro organismo para enfrentarnos también a todas las actividades. Pero cuando ya es crónica, esto nos afecta bastante en nuestro organismo. Entonces, es muy importante también que llevemos tratamientos que nos ayuden a relajar, pero que no nos mantengan dormidos, como si estuviésemos tomando siempre, pues, alguna droga, ¿no? Entonces, es importante que nos relaje, pero que no estemos durmiendo todo el día. Entonces, esta es la manera en la cual se puede llevar a cabo, pues, un tratamiento. Y para eso, bueno, pues, les tengo también una fórmula magistral. Pueden utilizarlo las personas que tengan presión arterial alta, personas que siempre están sometidas a estrés, que tienen depresión, ansiedad, que no descansan bien, que siempre tienen insomnio. Bueno, pues, esta fórmula les va a ayudar para todo ese tipo de casos. Entonces, pues, vamos a empezar con las plantas. Vamos a emplear esta planta, que es pata de cabra. Bueno, pues, esta no nos puede faltar en nuestra fórmula. La segunda, bueno, vamos a poner tila de bolita. La tercera planta, que sea cardo rojo. La siguiente. Vamos a poner trompetilla roja. La siguiente planta, aile. El aile es una de las plantas fabulosas que se ha utilizado ya desde la antigüedad. ¿Y por qué les digo desde la antigüedad? Porque en la medicina ortodoxa ocupaban sustancias de esa planta para hacer medicamentos. Esto les ayudaba bastante para cuando había fibrilación auricular, cuando había presión arterial alta y esto ayudaba a regularlo. Entonces, por esa misma razón, bueno, pues, ya estamos comprobando su eficacia y por eso lo tenemos que poner en esta fórmula. Y ya por último, vamos a emplear una más, que es sinicuiche. El sinicuiche nos va a ayudar bastante para las personas que siempre tienen depresión, ansiedad, que no duermen bien. Y esto también les ayuda a mejorar todas las funciones de todo el organismo. Entonces, ya teniendo todas estas plantas, deben de estar en polvo. Se mezclan. Y bueno, se va a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento. Y esto se va a tomar tres veces al día después de cada alimento. Vamos ahora con los suplementos. Vamos a utilizar el siguiente suplemento, coenzima Q10. Y la tercera, que sea astrágalo. Bien, de esas cápsulas se va a tomar una de cada una antes de cada alimento. Y este tratamiento sería para ocho semanas. Y bueno, pues, ahí tenemos ya la fórmula magistral para atender todo ese tipo de síntomas. Bueno, también para todas las personas que, bueno, pues, quieren hablar con algún asesor, también está a su disposición la línea de ayuda herbolaria para que usted se pueda comunicar y, bueno, pues, le puedan dar su fórmula herbolaria. Les doy al teléfono, es el 0155-5764-5950. Puede marcar de la extensión 102 a la 105. Y bueno, pues, también se le puede hacer el envío de las plantas hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Recuerde que también en esta, su página de internet, usted puede también buscarnos, que es en www.radiolavozdelangeletusalud.com.mx Ahí están todas las redes sociales, está el podcast, también, pues, el enlace ahí de YouTube para que usted pueda encontrarnos, también ahí de Nutribella, para que, pues, bueno, pueda seguir aprendiendo sobre las plantas medicinales. Bueno, ya me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este, su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!